En Chiapas, en la hidroeléctrica de Malpaso, frente a trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad CFE, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los lineamientos del Plan Nacional de Energía Eléctrica. Instruyó la modernización de las 60 hidroeléctricas del país para aumentar la generación de energía eléctrica de la CFE y disminuir la compra a particulares, anunció la eliminación del subsidio, que, dijo, se le da a empresas particulares por la compra de energía eléctrica. ¿Qué es el subsidio para el consumidor? No, se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo, una cosa es comprar energía, y... Otra cosa es que además de comprar energía se les dé un subsidio, eso no, eso se va a terminar, va a corresponder a los directivos, a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad hacer una revisión, Una auditoría técnica administrativa a la Comisión Federal de Electricidad, dijo López Obrador Y se dio un lineamiento más El presidente nos instruye ahora a impedir, es su instrucción, que se incrementen las tarifas eléctricas por encima de la inflación, fue la instrucción del ciudadano presidente de la República, señaló Manuel Bartlett, director de la CFE. La CFE, cuestiona a SCJN por congelar ley de remuneraciones al llegar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por congelar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que busca que ningún funcionario público tenga un salario superior al del presidente. La Suprema Corte suspendió la aplicación de dicha ley luego de admitir un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por senadores de oposición. ¿Qué es el presidente Juárez? Lo que obtienen esos sueldos no es gente honesta, ni es sensible, ni son partidarios de verdad de la justicia, dijo López Obrador. Señaló que el poder ejecutivo va a ajustarse al artículo 127 de la Constitución que establece que nadie puede ganar más que el presidente, confió en que el poder legislativo hará lo mismo, y enfatizó que, si bien respeta la autonomía del poder judicial, si puede decir que no. No, 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 ya son mayores de edad y además es un poder independiente que yo tengo que respetar, pero una cosa es el respeto legal y otra cosa es que me quede callado, dijo López Obrador. A TSTIGU a toma de protesta de Rutilio Escandón en que a pase en el Congreso Estatal de Tiapas, López Obrador atestigó la toma de protesta a Rutilio Escandón como gobernador constitucional. Un grupo de maestros interinos del gobierno local irrumpió en el momento en que dirigentes indígenas le entregaban al presidente y al gobernador el bastón de mando. Ambos escucharon las consignas de los inconformes que subidos por fuera en rejas del patio reclamaron el pago de salarios atrasados desde el 2015. En el 2015, gobernadores serán firmes ante Andrés Manuel López Obrador, advierten más tarde, el presidente y el gobernador comieron en una palapa en la presa de Malpaso. En un trayecto carretero fueron detenidos en repetidas ocasiones durante kilómetros por pobladores. Este domingo, el presidente tendrá actividades en Tabasco. Con información de Carmen Jaime SFSRJLR. ¡Gracias! ¡Gracias!